Desde la Administración Municipal se ha modificado el horario de los establecimientos con venta y consumo de licor. Esto después que se ampliara la hora de cierre durante festividades. Estos horarios de apertura y cierre se retoman del Decreto 091, que tenía vigencia a finales del año 2021 y que tiene diferenciados los sectores del municipio. Donde tenemos que en lo normal del municipio, lo que es entre lunes a jueves, domingos y lunes festivos, desde las 10 de la mañana a 12 de la noche. Lo que son los viernes, sábados, domingos, previos al lunes festivo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Y el horario diferenciado es en el sector de las galerías, río arriba, la calle 6 entre calles 11 y 12, carrera 7 con calle 13 y Buenos Aires. Que en este caso vendría siendo lo que es el Olímpico y lo que es el sector de Buenos Aires. Los establecimientos que estén allí, lo que es entre lunes a jueves, domingos y lunes festivos, desde las 10 de la mañana hasta las 11 y 30 de la noche. Y para lo que son fines de semana, en este caso lo que es viernes, sábados y domingos, en el sector de río arriba, desde las 10 de la mañana a las 12 y 30 de la mañana. Y lo que es en Buenos Aires, lo que viene siendo el Olímpico y carrera 6 entre calles 11 y 12 y carrera 7, como lo decía ahorita el Olímpico, con calle 13. Lo que es viernes, sábados y domingos, previos al lunes festivo, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana. La apertura y cierre de establecimientos con venta y consumo de licor, de acuerdo al sector, se ha decidido diferenciar, según las autoridades, para tener un mejor control por parte de la fuerza pública. A finales del año pasado se toma esta decisión porque la misma comunidad, por el tema de altos volúmenes, también por el tema de disminución en fuerza pública, entonces se buscó dentro de los mismos consejos de seguridad, revisar, digamos, todos estos requerimientos que hace la misma comunidad, requerimientos que han ido hasta la Procuraduría de Río Negro, donde nos exhortan al municipio de Sonzón, para que abordemos como un horario diferenciado en el municipio, dado que la capacidad de fuerza pública no va para estar en tantos sectores. Digamos que en la mayoría de municipios se tiene una zona rosa, ¿cierto?, máximo dos, dos partes, entonces le queda muy fácil a la policía. Aquí tenemos, y tenemos que ser conscientes de ello, que tenemos el Río Arriba, que tenemos Buenos Aires, que tenemos lo que es el sector de galerías, el Olímpico, lo que es la calle Sexta, Séptima, y lo que tenemos en el sector conocido como Calle Caliente y Calle del Colesterol, ¿cierto?, también Parque, el Antioqueño, entonces son muchos los sectores que en sí se le dificulta también a la Policía Nacional y al Ejército a la hora de hacer los cierres de los establecimientos. Por esta razón lo que se hizo era acortar en esa medida y que lo último sea lo más céntrico del municipio. Según Juan Camilo Henao, secretario de Gobierno, se espera que la apertura y cierre de estos establecimientos comerciales nuevamente sea el mismo para todos en próximas semanas. Gracias. Gracias. Gracias.